Continuamos con la grabación de este video relacionado con el tema de teléfono o la comunicación a través de teléfono y anteriormente sabemos que estamos dentro de la subcategoría de comunicación, dentro de la pestaña de preparación ustedes pueden ver la información aquí a la izquierda de su pantalla y recuerdo teléfono es uno de los medios de comunicación que aunque todavía es un medio por excelencia de comunicación, uno de los que todo el mundo prefiere y eso lo estamos viendo ahora a través de los teléfonos móviles el ajo que está teniendo el teléfono móvil ya que es accesible a todo el mundo recuerdo la primera vez que yo me comuniqué por teléfono ya que en mi casa en algún momento dado no hubo teléfono quizá yo tenía unos 6 o 7 años, quizá unos 7 u 8 años si no lo recordaría y en la casa de mi abuela mi abuela vivía en un área urbana, o sea en un área donde había muchos negocios ella era dueña con mi abuela de un negocio en lo que se conoce como el pueblo de Aguada y el pueblo de Aguada está al oeste de Puerto Rico donde me he criado y donde estoy viviendo en este momento y ellos tenían teléfono y era algo increíble, era un teléfono que tenía unas campanitas adentro y ese timbre sonaba bien peculiar, tenía un sonido bien peculiar y recuerdo cuando llegó a casa el teléfono por primera vez quizá llegó cuando tenía como 10 u 11 años aquello fue lo más grande del mundo cuando nosotros pudimos hacer esa primera llamada a mi abuela que vivía en el pueblo que les tuvo los teléfonos primero que nosotros aunque suena verdad un poquito extraño y el teléfono de ahí en adelante tenemos un teléfono de estos teléfonos antiguos y era como azul, azul, color azul pastel nosotros creíamos que teníamos el teléfono más avanzado del mundo y estábamos contentísimos con ese teléfono y así estuvo quizá como 5, 6, 7 u 8 años ya cuando tenía como unos 19 o 20 años utilicé bastante el teléfono llamando a la que era mi esposa la cual estuvo viviendo y estudiando a 6 meses en los Estados Unidos y entonces yo trabajaba como empacador de compras en un supermercado y con el dinero que ganaba pues podía pagar la factura de teléfono lo que le tocaba pues a, me tocaba a mi de esa factura de teléfono en mi casa y de ahí entonces vinieron los teléfonos móviles el teléfono móvil, mi negocio yo tenía un teléfono móvil y para mi eso era lo más grande porque mi tío tenía un teléfono móvil bien grande casi como un maletín y él adquirió uno más pequeño y me dio ese teléfono por si yo no quería utilizar la llamada costaba 75 centavos el minuto pero yo tenía un teléfono móvil y para mi eso era lo más grande un teléfono móvil, yo con un teléfono móvil y es verdad que quizá llamaba dos llamadas por semana pero pues tenía un teléfono móvil y solamente lo prendía solamente para utilizarlo y era bien grande, bien grande pero cogía, tenía muy buena señal luego de eso vinieron los fax como había dicho anteriormente el fax pues fue una sensación y todo el que tenía fax, no tuvo un fax luego de eso verdaderamente el fax vino primero que el teléfono móvil pero tuvo un fax después del teléfono móvil quizá un poco distinto a lo que quizá las personas tenían y ya a los 22 años yo tenía me gustaba esto de las comunicaciones de que tenía algo que pudiera comunicarme con otras personas y llegó el momento en que veía que era muy costoso todo esto y cuando llegó la telefonía a través de internet pues las cosas cambiaron y Skype o Skype es una de las compañías donde ahora ustedes pueden comprar minutos ¿verdad? a cualquier parte del mundo por centavos diríamos nosotros a cualquier parte del mundo por centavos usted no tiene que ir a pagar una cantidad bien grande de dinero y usted puede llamar a diferentes partes del mundo a cualquier país casi relativamente, virtualmente a cualquier país del mundo y que haya telefonía sin tener que pagar una cantidad excesiva y usted diría ¿pero para qué yo tengo que llamar a otros países? si tengo el internet bueno, sucede que si la otra persona no está en internet en el momento usted puede utilizar ese teléfono que está en internet que estamos viendo aquí en esta pantalla ahora usted va a Skype Skype usted lo que hace es que digitaliza el teléfono que usted quiere llamar y la otra persona tiene que estar conectada a internet y puede escuchar su llamada ¿ok? y es una ventaja porque el precio es bien, bien, bien económico le voy a dar un ejemplo como yo he utilizado en estos momentos todo esto este teléfono una compañía que yo estuve haciendo negocio con ella por un tiempo quizás unos dos años o tres años y no me había fijado tenía unas promociones abiertas y no me había no me había percatado de que había traído unos cuantos clientes y esos clientes continuaron adquiriendo el servicio que yo lo había promovido o lo había introducido y yo no me había dado cuenta de que el dinero porque no entraba nunca se cuenta ya que al principio no dio dinero pero eran clientes que continuaron comprando el servicio y yo seguía recibiendo una comisión esa comisión se fue acumulando yo quizás invertí unos 20 dólares no sé 15 o 20 dólares y como vi que no dejó de primera intención pero lo dejé a un lado que sucede parece que a mi entender o por lo que por las cantidades de comisiones que recibí entiendo de que allí hubo unos clientes que continuaron haciendo compras bastante fuertes o sea mucha cantidad o mucha cantidad de compras o muchas veces o o la alta suma en cada compra que hicieron y yo tenía acumulado alrededor de 4 mil dólares 3 mil 900 dólares en esa compañía ¿qué sucede? yo no había en un momento dado que estaba verificado todas las redes que tenía de CPA y de afiliado porque había entrado en mucho y ya había perdido un poco la cuenta y quería saber las que todavía las que tenía activa porque ustedes saben que si usted no promueve nada en más de un año y y nunca promovido nada pues le hiciera la cuenta y tenía esta compañía y fui a donde ella accedí a mi accedí a mi cuenta y cuando verifico me di cuenta de que habían casi 4 mil dólares de comisiones ustedes pueden imaginarse mi sorpresa una compañía de de programas de afiliados una red de afiliados que no había promovido en tanto tiempo y tenía todo ese dinero allí y yo nunca lo había computado no sabía que lo tenía y ellos tampoco me habían enviado ningún mensaje se supone que yo lo hubiera dicho ¿verdad? y dice pero ¿por qué no? porque ellos no te pagaron eso entonces porque esas compañías por lo general las compañías que están en Europa usted tiene que hacer una factura y enviarle la factura a ellos eso se hace presionando es tan sencillo como presionar un botón muchas veces en el website de ellos pero tiene que hacer ese pedido del dinero ellos no lo enviaron en ese caso esa compañía no lo enviaron y cuando yo fui a donde vi que tenía ese dinero pues traté de pedirlo coloqué allí mi información para la transferencia cable gráfica pero sucede que ellos no tenían no podían enviar dinero con la información que yo tenía y luego yo al ver que yo no podía retirar el dinero pues rápido traté de enviar un email no me contestaron el primer día ni el segundo y el tercer día pues yo decidí entonces llamar por teléfono traté de llamar por teléfono a través de mi celular mi teléfono móvil y dice que la llamada no podía ser completada según discada ya que esa llamada era internacional y yo tengo mi línea internacional pero nunca la había utilizado fue ahí cuando entonces decidí utilizar Skype y el teléfono a través del internet me pude comunicar con ellos y a través de esa llamada pues yo recibí a los tres días mi casi tres mil seiscientos dólares a través de la transferencia que habló de África con la información que ellos me enviaron todavía tengo balance en esa cuenta y ahora pues al tener una relación con ellos porque me pude comunicar con ellos por cierto me comuniqué en español porque tenían personas que hablaban español y ese dinero pues todavía lo tengo guardado en mi cuenta de banco y es bien interesante que les repasen esas cosas a uno que sucedan esas cosas a uno y espero que ustedes también tengan historias así exitosas para decir y todo lo que estoy tratando de hacer es viendo enseñándole y mostrando a ustedes cada una de las herramientas que yo utilizo y como ustedes entonces pueden hacer uso espero que esta información la haya sido de provecho y que cada uno de ustedes tenga Skype o Skype para que puedan también hacer llamadas a otras partes del mundo sin tener que pagar pues mucho por esta llamada